Bueno amigos, bienvenidos a un nuevo video. Nosotros los invitamos aquí a nuestra casa a desayunar, ¿verdad Carlita? Hola, sí, bienvenidos. Pues ya estamos por desayunar. Sí, ya es la hora, ¿verdad? Son como 8 de la mañana. Hora normal en El Salvador para desayunar. Y bueno, pues aquí están las tortillas y ¿qué más, Carlita? Por eso son unas pacallas con huevo. Sí, son como forrados. Sí, algo así. Sí, muy ricas las pacallas. Son deliciosas. Con solo verlas se ven deliciosas, ¿verdad? Sí. Y unos ricos fríos de la ollita de barro. De la olla. Sí, es un desayuno bastante bueno. Yo sé que muchos lo extrañan. Porque aquí, en este país, ¿verdad? Carlita así se acostumbra. No sé, en otro lugar. Pero bien, muchas personas me han dicho que están en comer tortillas de maíz. Ah, sí. Porque en otro lugar, entonces, no es maíz cosechado así como lo cosechamos nosotros. Lo que en veces son como de maseca, harinas procesadas, ¿verdad? Sí, es cierto. Ya no se le da el mismo sabor a la tortilla. Sí. Y lo que le falta ahí es el quesito, ¿verdad? Sí, el queso. Y bien, pues, vean qué deliciosas quedaron esas tortillas. Bien tostaditas. Solo que hoy no son tostadas con leña, ¿verdad? Con brasas. No que hacía cocina de gas. Pero quedan bastante buenas también porque lo importante es que sean tortillas de maíz y más si es maíz nuevo. Y bueno, pues, después de estar desayunando, ¿verdad, Carlita? Este video lo continuamos otro día. Y hoy es 31 de diciembre. Espero que ustedes estén pasando bien ahí con su familia, haciendo el horneado, ¿verdad, Carlita? Sí, el horneado. Para hacer los panes con pollo. Sí. Aquí nosotros un almuercito va a hacer Carlita con Hidalma. Carlita está haciendo las tortillas y Hidalma por allá está cocinando la gallina. Para el almuerzo. Sí. Así que eso vamos a disfrutar en este 31 de diciembre. Y espero que ustedes también ahí estén disfrutando en casa. Así es. Espero que ojalá estén en familia. Bueno, que así a varias personas les toca que trabajar este día, ¿verdad? Sí. Pero al menos en la noche tal vez puedan estar compartiendo ahí una cena familiar. Ajá, aunque, pues sí, por allá no se celebra. No es igual que acá en El Salvador. Sí, sí, porque aquí en El Salvador, pues, más que todo en el campo, ¿verdad? Es una alegría que se llegue este día 31 de diciembre. Sí. Sí, así que le vamos a dar pausa y continuamos. Sí, así que le vamos a dar pausa. Y bueno, aquí ando en la casa de la Hidalma ahorita, porque esta es la casa donde ella vive, con los abuelos. Y por allá están los patos gansos, ahí disfrutando de esa frescura de ese árbol de mango. Y aquí anda el perrito, el perrito sin colita. Vean qué gordito, como se ve, gran cambio, cuto, cuto, cutito. Y aquí está Hidalma haciendo el almuerzo. Ah, tiene una gran fogata. Sí, aquí le vamos a hacer unas tomas. Sí. Hidalma, Hidalma, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado? Bien, estoy por aquí, cocinando. ¿Y los pollos le soltaron? Sí, se me soltaron. No, pues. Sí, ya no vamos a almorzar entonces. Y yo diciendo a Carlita que usted estaba haciendo la gallina. No, pero se soltaron, ¿no? Ay, se fueron. No, 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 son bromas, ¿verdad? Ya por ahí compramos una gallinita, porque aquí son... Están pequeños, pues, no están... Sí, también no están de punto. Ajá. Y por aquí está hirviendo ya, no sé qué está hirviendo ahí, si solo el agua... No, la sopa. La sopa, ya. Sí. ¿Y la gallina ahí está? No, la gallina ahí, o sea, que salió ya. Ya la sacaste. Sí. De esa foguera. Y ya nos voy a mostrar cómo se ve la sopa ahí. Está caliente, ¿verdad? Sí. Ahí porque vean los amigos suscriptores, que siempre están pendientes de los videos, y que de vez en cuando les mandan un saludo a Aidalma, que se ha hecho. Y por aquí está ella cocinando. Ahora está de vacaciones, ¿verdad, Aidalma? Sí, de vacaciones. Bueno, ya casi se me fueron. Ya en enero de vuelta al estudio. Sí, de vuelta. Ajá, pero bien. Un saludo y para... Sí, un saludito para todos ellos allí. Esperando que se la pasen muy bien en esta fiesta, ¿verdad? Sí, un saludo y para todos ellos. Sí, un saludo y para todos ellos allí. Sí, un saludo y para todos ellos allí. llegan a un sope anacrespo, usted dice que le da risa la palabra de sope, pero no se en otro país, quizás buitres le dicen, a ver usted como los conoce anacrespo bueno amigos, vieran que aquí está haciendo un sol bastante fuerte, ahorita son las, vamos a ver, la hora exacta que es en este momento, son las 12 del mediodía con 3 minutos en este, no se si logran ver ahí la fecha, día 31, para que vean que sigue este día ando grabando este video y bueno, espero que se suba ligero y bueno, que disfruten en casita, porque hoy no se puede salir mucho con esto de que estamos viviendo todos en este, ustedes ya saben a que me refiero que porque no se pueden dar en aglomeraciones de personas, mejor estar en casa, nosotros aquí no salimos, este día no hemos salido para ningún lado el día de ayer 30, si salimos con Hidalma a comprar las verduras, pero ahí nomasito fuimos y como les decía, pues se está haciendo un sol bastante fuerte, hay mucho calor, yo sé que en algún lugar donde me estén viendo este video hay mucho frío, me imagino como se debe sentir a esta hora, en cambio aquí casi se ahoga uno en este tremendo desierto casi bueno pues ahora sí, ya tiene bien segura la gallina aquí Dalma sí, está bien asegurada ya sí, así que ya va a empezar a dorarse, aquí más rato les vamos a mostrar ahí como quedó esa gallinita a la parrilla y el sopón pues que ahí está en la uncha sí, está ahí así que más rato seguimos con este video y o